Y aquí les dejamos este correazo para don Arturo de parte de su hijo Yair Con mucho cariño y para toda la familia Martínez Cortés de Mero Paso Ancho, municipio de Cipsio, Michoacán Y vámonos recio pariente Voy a cantar un corrido, va dedicado a un gran hombre Martínez Cortés de Arturo, es conocido el amigo De mérito Paso Ancho, ahí es donde él fue nacido El valiente y muy sincero, por todos muy conocido Bendecido por sus padres, con sus hermanos unidos Ejemplo para sus parientes y para sus hijos queridos Es experto en el volante, es un chopper muy activo Dieciocho años trabajando, por estos lindos caminos De Morera hasta Huétamo, y Altamirano querido Le gusta tomar cerveza, y mezcalito del pino Canta sus bellas canciones, para sus seres queridos Siempre ha sido muy tranquilo, pero a nadie le ha temido Él no la piensa dos veces, pa' defender a un amigo Y nos vamos hasta Paso Ancho, compa Yair Él siempre ha puesto la muestra a sus hermanos y amigos De no meterse en problemas, para mantenerse vivo Hay que disfrutar la vida, mas no pasarse de disco Es un hombre muy sincero, y también trabajador Nunca ha pensado rajarse hasta el último avento Del municipio de Sitio, de Michoacán, sí señor Tierra de hombres muy valientes, con esto yo me despido Ahí les dejo este corrido, pa' familiares y amigos Siempre lo recordaremos, amigo de los amigos De los Martínez Cortés, de Paso Ancho conocidos De los Martínez Cortés, de los Martínez Cortés, de los Martínez Cortés Gracias por ver el video